Para decirte la verdad Sacar las cosas de quicio, sentirme tan bien serán los pares que piso Seré un ambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista Al desdichado cantautor, un loco en la autopista O aquel honrado boxeador que se tiró a un artista El mismo día que el amor, tengo mi llave perdida en el fondo del mar Una razón que me vale, pa' no llegar esta noche al hogar Y una mirada que dice que quiere jugar Aún no cerraron las calles, aún no me pienso acostar Sacar las cosas de quicio, sentirme tan bien serán los pares Que piso Seré un ambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista Al desdichado cantautor, un loco en la autopista O aquel honrado boxeador que se tiró a un artista El mismo día que el amor Seré un ambulista, mañana el preso que escapó y el que perdió de vista Al desdichado cantautor, un loco en la autopista O aquel honrado boxeador que se tiró a un artista El mismo día que el amor El mismo día que el amor Loco en la autopista El primo día que el amor Gracias.